Hay una decisión por parte de muchos actores del poder de no poner en discusión estos temas, pero también hay un lado promisorio que tiene que ver con que los indicadores cada vez son, lamentablemente, más graves, son cada vez más abultados, y hay una necesidad social, una presión social que obliga a discutir, y de poco los interlocutores, como bien decís, están empezando a surgir, así como también los estudios médicos de muchas universidades y también de distritos. En Trenkelauken recordemos que hace poco trabajadores de la salud habían expresado su preocupación por la cantidad de casos que encontraban en el hospital que podrían vincularse al uso indiscriminado de glifosato. Si uno toma en cuenta que Trenkelauken durante mucho tiempo enarboló esa idea de ciudad ecológica, que realmente trabajaba en muchas cuestiones como la basura, por ejemplo, y trataba de ser una ciudad libre de toda contaminación, realmente tiene un sistema, digamos, de normas, normativas de ordenanzas que no están en práctica y que lamentablemente en temas de agroquímicos no tienen ningún tipo de vigencia y ningún tipo de bloqueo, o sea, lo cual hace que se pueda utilizar cualquier tipo de químicos, empezando por el glifosato, hasta otros que son muchos más complicados, y que, bueno, los indicadores del hospital municipal, por lo que tengo entendido, según lo que me transmitió el exdirector, ya están reflejando en definitiva que hay un impacto sanitario de esta utilización. ¿Habría que avanzar en legislación nacional, digo, más allá de lo que ocurre en cada distrito? Sí, lamentablemente es un tema que no está en discusión, uno puede ver la agenda de los candidatos si realmente la problemática sanitaria no está, y este sistema de producción va camino a intensificarse, por supuesto, por las regalías, por lo que genera, por ejemplo, el cultivo de soja o de maíz para la exportación, lo cual hace que, bueno, en tanto la caja del poder político dependa tanto, de este tipo de cultivos y de las regalías que se generen, no se establezcan ningún tipo de límites. El hecho de no imponer ningún límite un poco aclara que la decisión política está en seguir incentivando esta manera de producir. También el tema, por ejemplo, de almacenamiento, que eso esté adentro o no de la misma ciudad, que es como tener una central nuclear adentro de tu propio pueblo, el hecho también de qué sucede con los envajes que se utilizan los agroquímicos, ese es el otro tema también. Habitualmente lo que se dice, el problema no es el glifosato, el problema es el hombre, no se rotan los cultivos, se lo usa de manera indiscriminada, bien usado, no es un peligro. ¿Esto es así? Bueno, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya dicho que existe un potencialmente cancerígeno en el glifosato, indica que hay una evidencia ya que prueba de que hay vínculo directo con el cáncer. ¿Cuáles son las repercusiones directas en la salud? Bueno, los indicadores de cáncer realmente son terribles. Yo creo que eso ya es un problema nacional, sobre todo, pero si uno ve realmente las zonas que son de mayor producción agrícola, ahí es indiscutible. El 40% de los primeros embarazos terminan en aborto. Por ejemplo, se han duplicado, en el caso de Trenquilauquen, entre los 11 y los 40 años la principal causa de muerte es el cáncer. Estamos hablando de chicos de 12 años. El tema de las malformaciones que se duplicaron en los últimos 5 años, según estas estadísticas que me daban desde los hospitales de Trenquilauquen, que oficialmente no las comunican. Ese es el gran tema. Y cuando uno le dice, bueno, pero tiene un vínculo con los agroquímicos, lo que ellos dicen es, la realidad es que hay que demostrar que no lo tienen. Gracias.